Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo una hermosa decoración de una mariposa con la técnica de pinceladas. Vamos a comenzar a realizar lo que son las alas de nuestra mariposa en la parte superior y en la parte posterior de las alitas. Que nos quede más o menos lo que es en el borde libre, bien 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 en el borde libre y un poquito inclinada. Lo mismo voy a realizar en el dedo del anillo, de esta forma voy a realizar lo que son las alitas de arriba y las de abajo. Y vamos a repasar nuevamente para que nos queden los colores más definidos y más marcados. Vamos repasando de esta forma, como pueden ver con el color blanco hacia afuera y el rojo hacia adentro. Esto le da lo que es luz a nuestra mariposa y ya cuando vamos a delinear van a quedar esas tonalidades rojo y blanco bien fundidas. Vamos marcando nuevamente lo que son las alitas de arriba y las alitas de abajo. Y en el resto de las uñas solo lo que tengo es un francés rojo con una linita en color plata. Ahora voy a comenzar a delinear de esta forma con un pincel bien finito y vamos a ir bordeando todo lo que es nuestra mariposa. De esta forma con un color negro. Vamos a ir dándole todo el borde a la mariposa de esta forma y vamos a ir engrosando también lo que son las puntas de la mariposa. Las puntas del ala de la mariposa y vamos a realizar lo que es el cuerpo y lo que serían las antenitas de esta mariposa tan hermosa. Vamos a ir haciendo todos los detallitos que queramos agregarle. Yo voy a engrosar un poquito lo que es la punta y que nos vaya quedando ese borde negro que es siempre tan elegante de la mariposa. Y vamos a ir dando esas como venitas que tienen las alas hacia adentro. Y alguno que otro detallito que gusten agregar. Yo voy a agregar algunos puntitos negros. Y vamos a continuar delineando la siguiente mariposa. De esta forma quedando un poco más gruesa la parte de afuera y la de adentro más delgadita. Igual agregamos lo que es el cuerpo, las antenitas y todos los detalles. Y voy a agregar también lo que es unos puntitos blancos. Y ya esto sería el resultado final. Así es como nos va quedando. Perdón mis manos embarradas. Aquí nos quedaría ya con el brillo final. Espero que les haya gustado. Un besote para todos. Chao.